Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Al Fin Leachunté, número ochocientos veinte. En este día miércoles catorce de septiembre de dos mil veintidós, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Gámez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo número ochocientos veinte, ¿correcto? El monto en pantalla, mil novecientos sesenta millones de pesos, total estimado a repartir. Que les vaya muy bien, comenzamos, don Alejandro, le invito a tomar ubicación. Nos ubicamos aquí al ladito de esta tómbola que dice Pozo Millonario, que es nuestra primera categoría. Comenzamos a las veintitrés horas con un minuto, ¿cuál es el monto de este pozo millonario? Ojo, doscientos ochenta millones de pesos, que le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos, y ya tenemos la primera balota, y la vemos, número diecinueve. nueve. La siguiente, veintisiete. Cinco. Diecisiete. balota número veintiséis. Once. Y ya estamos buscando la última balota del pozo millonario, y la última es la balota número doce. Bien, estamos listos, tenemos los siete números ganadores. Vamos entonces con el recuento. Diecinueve, veintisiete, cinco, diecisiete, veintiséis, once, y número doce. Y lo que hacemos ahora es buscar el número de la suerte. Vamos a ver cuál será nuestro número de la suerte en esta categoría Pozo Millonario. Y ya lo tenemos, atención, balota número dos. Rápidamente aparece el número de la suerte, el número dos, en este pozo millonario. Y atención, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche, que continúa con los sueldazos. Sueldazos millonarios. Dos millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. Uno, cinco, diez, y hasta veinte años. Comenzamos con un tremendo sueldazo, de dos millones de pesos todos los meses, por un año. Mucha suerte. Que les vaya muy bien, vamos a comenzar a las veintitrés horas con tres minutos en punto, balotas en la tómbola. La activamos, le decimos también mucha suerte, y comienza la primera extracción, que es oficial, cuya primera balota ya la tenemos, veintitrés. Número tres. La siguiente, por ahí viene, ahí la vemos, diecinueve. Número doce. Cinco. Veintiuno, la penúltima. Atentas, atentos, atentos, último número, primera extracción oficial. Ahí está, la última balota es la número veinticinco, y estamos listos, ya tenemos los números ganadores, los reiteramos, atención. Veintitrés, tres, diecinueve, doce, cinco, veintiuno, y número veinticinco. Listo, para continuar, nos vamos ahora con las promocionales, son cuatro nuevas oportunidades para llevarnos este soldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Comienza la segunda extracción, que le vaya muy bien, y comenzamos, primera balota, número veintitrés. La siguiente, veintidós. Número dos. Se viene ya la cuarta balota, que es, atención, la número seis. Veinticinco. Veinticinco. Estamos buscando ya la penúltima balota, ahí la tenemos, la número cuatro. Atentas y atentos, última balota, segunda extracción, promocional. Ahí viene, la última es la balota, número trece. Estamos listos, tenemos los siete números ganadores, Eveline, los reiteramos, atención. Veintitrés, veintidós, dos, seis, veinticinco, cuatro, y número trece. Bien, pasamos a la tercera extracción de esta primera categoría de sueldazo, que le vaya muy bien, mucha suerte. Activamos la tómbola y comenzamos, primera balota. Número diecinueve. Número treinta. Once. Veintiocho. Veintiocho. Dieciséis. Número quince, la penúltima. Atentas y atentos, última balota. Estamos ya en la tercera extracción promocional. ¿Cuál será? Ahí la tenemos. Número seis. Bien, vamos a reiterar, Eveline, los números ganadores. Aquí están. Diecinueve, treinta, once, veintiocho, dieciséis, quince, y número seis. Y vamos a pasar ahora a la cuarta extracción, la penúltima de esta primera categoría de sueldazo, que le vaya muy bien. Activamos la tómbola, le decimos mucha suerte. Y comenzamos, primera balota, número diecisiete. Número quince. Número diecinueve. Veintiocho. Número cuatro. Sí, viene ya la penúltima balota. Estamos en la cuarta extracción promocional. Ahí viene la penúltima, es la número dieciséis. Ojo, atención, última balota. Ahí está, la número seis. ¿Estamos listos? Tenemos siete números que son los ganadores, Eveline, y que vamos, por cierto, a reiterar. Diecisiete, quince, diecinueve, veintiocho, cuatro, dieciséis, y número seis. Pasamos a la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por un año. Bueno, vamos a ver cómo anda la fortuna. Comenzamos esta quinta extracción promocional con la balota veintiocho. Número quince. Cinco. Número trece. Siguiente número. Ahí lo tenemos, el cuatro. Número diecinueve. Y nos vamos a buscar el último número de esta quinta y última extracción promocional. Ahí está. La última balota es la número ocho y estamos listos con los siete números ganadores, Eveline Martínez. Vamos a reiterarlos, ¿cómo no? Veintiocho, quince, cinco, trece, cuatro, diecinueve, y número ocho. Y bien, pasamos ahora a nuestra siguiente categoría de sueldazo, ¿cierto? Así es, ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por cinco años. Tiene cinco posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Y le vaya muy bien, comenzamos a las veintitrés horas con diez minutos, balotas en la tómbola, la activamos, le decimos también mucha suerte, y comenzamos esta primera extracción oficial con la balota número dos. Número treinta. Veintidós. Número veintiuno. Veintiséis. Penúltima balota, primera extracción. Número quince. Atentas, atentos, se viene la última balota de esta primera extracción que es oficial. ¿Cuál será esta última balota? Por ahí viene. Ahí la vemos, la número uno. Estamos listos, tenemos siete números, los ganadores, que reiteramos de inmediato. Dos, treinta, veintidós, veintiuno, veintiséis, quince, y número uno. Y ahora mucha atención, porque nos vamos a buscar nuestro primer número de la suerte. Puede ser el uno, el dos, o el tres. Nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial, y en esta ocasión es la balota número uno. Uno, número de la suerte de esta primera extracción que es oficial. Nos vamos con las promocionales. Cuatro en total, cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas, al fin le ha hecho un té. Ojalá que le vaya muy bien. Segunda extracción promocional. Comienza con la balota número cuatro. Veinte. Uno. Dieciocho. Número ocho. Buscamos ya la penúltima balota, por ahí viene la número dos. Atentas y atentos, última balota, segunda extracción promocional. ¿Cuál será? Ahí está la número catorce. Listo, Eberín, vamos entonces a reiterar los números ganadores, son los siguientes, atención. Cuatro, veinte, uno, dieciocho, ocho, dos, y número catorce. Nos falta solamente conocer el número de la suerte, que le vaya muy bien. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional de nuestra categoría sueldazo, dos millones de pesos todos los meses por cinco años. a ver si esta noche podemos gritar, al fin, le ha hecho un té y llevarnos este tremendo sueldazo. Buscamos y esperamos entonces nuestro número de la suerte. Ya lo tenemos, balota número uno. Uno, el número de la suerte de esta segunda extracción promocional. Avanzamos, tercera extracción también promocional, por cierto. Le deseamos mucha suerte, que le vaya muy bien. Activamos la tómbola y comenzamos con la balota número veinticinco. Veinte. Cuatro. Doce. Dieciocho. Diecinueve, la penúltima. Y nos vamos a buscar la última balota. Estamos en la tercera extracción promocional. Y la última balota, y la tenemos, la número veintiséis. ¿Estamos listos, Evelyn? Comencemos entonces con el recuento. Atención. Veinticinco, veinte, cuatro, doce, dieciocho, diecinueve y número veintiséis. Corresponde ahora buscar nuestro tercer número de la suerte, que le vaya muy bien. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta tercera extracción promocional de un total de cinco extracciones en esta categoría. Atención, balota número tres. Número tres, el número de la suerte de esta tercera extracción promocional. Avanzamos. Cuarta y penúltima extracción de esta segunda categoría. De sueldazo, que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota, ahí la vemos, la número veintidós. Número nueve. Seis. Veinticuatro. Número doce. Buscamos ya la penúltima balota, estamos en la cuarta extracción promocional número siete. Atentas y atentos, se viene la última balota. Ahí la tenemos, la última es la balota número veinte. Tenemos los siete números ganadores, vamos entonces con el recuento. Mucha atención. Veintidós, nueve, seis, veinticuatro, doce, siete y número veinte. Y ahora, atención, a ayuntarle al número de la suerte. Puede ser el uno, el dos o el tres. Nuestro número de la suerte en esta cuarta y penúltima extracción de nuestra categoría. Sueldazo por cinco años, dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Balota número dos. Dos, el número de la suerte de esta cuarta extracción promocional. Avanzamos a la quinta y última extracción. Las balotas ya están en la tómbola, la activamos de inmediato. Le decimos también mucha suerte y comienza la quinta y última extracción promocional con la balota número trece. Diez. Dieciséis. Veinticuatro. La siguiente, número seis. Veintisiete. Y buscamos ya la última balota, estamos en la quinta y última extracción promocional. Ahí está la última balota, es la número veinticinco, Evelyn. Comenzamos entonces a reiterar los números ganadores. Trece, diez, dieciséis, veinticuatro, seis, veintisiete y número veinticinco. ¿Cuál será el número de la suerte? Lo vamos a ver de inmediato. Solo falta conocer nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción de nuestra categoría sueldazo dos millones de pesos. Todos los meses por cinco años. A ver si esta noche podemos gritar al fin le ha chunte. Buscamos y esperamos entonces nuestro número de la suerte que usted sabe puede ser el uno, el dos o el tres. Vamos a ver. Atención, balota número tres. Número tres, el número de la suerte de esta quinta y última extracción promocional. Y estamos listos para continuar, ¿cierto? Se viene nuestro siguiente sueldazo. Ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por diez años. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera extracción que es oficial. Balotas en la tómbola. La activamos. Comenzamos. Ya la veintitrés con diecinueve. Bien, partimos con esta primera extracción oficial. Primera balota. Número seis. Número cuatro. Balota número quince. Número cinco. Número cinco. Balota número trece. Ojo, atención. Última balota de esta primera extracción oficial. Viene la número veintidós. Estamos listos. Tenemos siete números que son los ganadores y que por cierto, Evelyn, reiteramos. Seis, cuatro, quince, ocho, cinco, trece y número veintidós. Y que le vaya muy bien ahora porque vamos a buscar el número de la suerte. Solo falta achuntarle a nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo dos millones de pesos todos los meses por diez años. Balota número uno. Uno, el número de la suerte de esta primera extracción que es oficial. Avanzamos a la segunda extracción y última también de esta categoría. Mucha suerte. Activamos la tómbola y comenzamos con la balota número veinte. Veintisiete. Número dieciocho. Veintisiete. 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 Número catorce. Y se nos viene la última balota de esta segunda extracción promocional. Ahí está. La última es la balota número ocho. Estamos listos. Tenemos los números ganadores. Siete en total que reiteramos de inmediato. Veinte, once, dieciocho, veintisiete, diecisiete, catorce y número ocho. Solo nos falta conocer el número de la suerte que le vaya muy, muy bien. Ya buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta segunda y última extracción de nuestra categoría sueldazo por diez años. Balota número tres. Número tres, el número de la suerte de esta segunda extracción promocional. Ya estamos listos para pasar, Evelyn, a nuestro último sueldazo. Ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por veinte años. Única extracción. Le deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las veintitrés horas con veintidós minutos. Balotas en la tómbola. La activamos. Comenzamos y comienza esta única extracción con la balota número once. Veinticuatro. Dieciocho. Dieciocho. Veintiocho. Veinticinco. Penúltima balota. Número veinte. Y la última balota la estamos esperando. Ahí está. La última es la balota número seis. Y estamos listos ya con los números ganadores, ¿cierto? Los vamos a reiterar. ¿Cómo no? Son los siguientes. Once, veinticuatro, dieciocho, veintiocho, veinticinco, veinte y número seis. Bien, ya estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte. Y cruzamos los dedos para chuntarle a nuestro número de la suerte en esta única extracción de nuestra categoría soldazo dos millones de pesos todos los meses por veinte años. Atención, balota número dos. Número dos, el número de la suerte de esta única extracción con la cual, estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando ya al final, ¿cierto?, de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos que cualquier información adicional que necesite o para jugar online, no dude en ingresar a nuestro sitio, www.lotteria.cl. Además, les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número ochocientos veinte de alfil y alchunte de Lotería correspondiente este día miércoles, catorce de septiembre de dos mil veintidós. Esta noche nos acompaña nuestro notario, don Alejandro Abuter Gámez. A las veintitrés con veinticinco minutos, nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao.